y bueno hola amigos de youtube cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de idayceros en este caso estamos en un nuevo gameplay pero como estarán viendo en el título y en pantalla de call of duty black ops 2 un poquito de trick shots demostrando mis habilidades y nada comentarles que les voy a comentar lo voy a comentar que se me rompió el pc la pc gamer se rompió también no puedo subir el empleo como ya saben no puedo subir juegos así que tengo que grabar la playstation yo tengo la pc 3 la play 3 si el usuario está siempre abajo pero ahora un plan no uso mucho esa cuenta principal pero igual si te voy a agregar y vamos a jugar que tranquilo mi sky también está abajo y bueno nada les voy a dejar las mejores kill camps las mejores reacciones de equipo ahí está las mejores reacciones las mejores kill camps igual decirles que es un clip bastante viejo como ven yo puedo matarlo es y es con bots obviamente tengo un método para poder hacer trick shots fácilmente con bots no es que te salga de una pero pero te sale más probable porque tienes nueve bots ahí abajo como le vas a dar y nada vamos a intentar no me salió lista swap vamos a intentarlo y eso lo dejo con las mejores reacciones nos vemos adiós no 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 y